hola hola amigos hoy hemos preparado un plato típico de italia se llama pene al pesto y nosotros le hemos puesto algunos ingredientes de nuestra tierra de perú tratando de hacer un tipo de fusión así que nos ha quedado muy delicioso y está interesante acompáñenos con los ingredientes que ya comenzamos necesitamos 500 gramos de macarrones más o menos unos 20 30 gramos de queso fresco un poquito de leche también un trocito de mantequilla acá tenemos almendras que las vamos a triturar un pedazo de ají amarillo para quitarle el poco picor que tiene hay que lavarlo en sal y listo aquí tenemos espinacas que las vamos a sofreír con albahaca en este caso como no he conseguido yo albahaca en hierba tengo en pasta se puede sustituir muy bien media cebolla que la vamos a picar en trozos grandes tres dientes de ajo una hoja de laurel pimienta negra sal al gusto y comenzamos bien amigos vamos a comenzar cortando los ingredientes que necesitamos comenzamos con la cebolla y vamos a hacer trozos grandes de este tamaño cuadraditos luego vamos a pelar los ajos simplemente les quitamos la cáscara y lo reservamos así sale fácil tenemos también ya los ajos enteros listos a continuación los quesos también los vamos a hacer pequeños trozos porque esto luego va a entrar a la licuadora enseguida también agarramos el ají amarillo una parte la vamos a cortar en trocitos y la otra parte que va a entrar al aderezo pues así en trozos grandes terminamos de picar ahora vamos a vamos a triturar nuestras almendras en este pequeño mortero listo más o menos de esta manera y también los vamos a reservar vamos a rallar también un poquito de queso para ponerlo al final listo amigos tenemos también ya un poquito de queso fresco rallado si no tienen si no tienen queso parmesano queso rallado pues pueden agarrar un pedacito de queso fresco y lo rayan tenemos ya todos los ingredientes nos vamos a la cocina colocamos una cacerola en el fuego y vertimos aceite dejamos que se caliente un momento y vamos a sofreír primero las cebollas luego de unos segundos también ponemos los ajos y vamos moviendo todo también aprovechamos y ponemos ya los pedazos de ají amarillo el ají amarillo es el toque peruano que le estamos dando a este platillo italiano nosotros estamos tratando de funcionar de alguna manera nuestros gustos latinos peruanos con comida extranjera también la fusión sale también deliciosa es una nueva forma de preparar las comidas que ya conocemos que se sofría ahí un par de minutos en este momento también vertimos un poco de pimienta por ahí un cuartito de cucharilla solo una pizca y como siempre una vez que ya nuestra cebolla está un poco caramelizado o transparente quiere decir que ya estamos terminando de dorarlo bien para sacarle todos sus gustos sabores porque el aceite se encarga de eso con el calor extrae lo mejor de nuestros ingredientes en este momento si ya vertimos las espinacas y también tratamos de ir mezclándolo con la cebolla, el ají amarillo y la pimienta tiene que reducirse con el calor de nuestra sartén bien una vez que vemos que ya la espinaca se está reduciendo es hora de colocar la albahaca tenemos en pasta los que tienen el fruto pueden ponerlo junto con la espinaca una cucharada suficiente porque la albahaca es una hierba muy aromática así que con una cucharada suficiente y lo envolvemos todo mientras se va sufriendo bien amigos más o menos han pasado 5 a 6 minutos le hemos puesto finalmente la albahaca y un poco de sal y ya nuestro aderezo para nuestros plenes al pesto están listos esto lo vamos a licuar y continuamos con la preparación por otro lado también ya vamos a preparar nuestra pasta, nuestros fideos, nuestros penes italianos primero vamos a calentar agua le ponemos un poquito de sal y esperamos que se caliente para poner los fideos bien aquí tenemos ya el aderezo que hemos preparado en la sartén y a la sartén le hemos echado un poquito de agua hervida si tienen caldo de pollo o otro tipo de caldo de verduras algo pueden agregarlo necesitamos un poco de saldo o agua por último para poder licuar así mismo también hay que vertir el queso que tenemos cortado y un poco de leche ahora si nos ponemos a licuarlo le agregamos un poquito más de leche listo continuamos la preparación bueno al agua le hemos echado un chorrito de aceite para que ayude a soltar los fideos la pasta también le vamos a poner una hojita de laurel y a continuación vamos a poner nuestros macarrones, fideos, pasta, penes como quieran llamarlo a la olla que está por hervir hay que acomodarlos y según el fabricante dice que para tenerlo al dente hay que tenerlo por 7 minutos así que lo controlamos y vamos moviendo de rato a un rato por otro lado agarramos nuevamente la sartén con la que hemos estado haciendo el aderezo y vertimos nuevamente un chorrito de aceite vamos a devolver la pasta que hemos licuado en este punto agregamos la mantequilla mientras se va derritiendo la mantequilla vamos moviendo nuestra pasta porque si no se pega entre sí o también en el fondo de la cacerola así que siempre hay que estar controlándolo y no pasarnos de los 7-8 minutos que dice el fabricante regresamos al pesto y también vamos a agregar ya las tiritas de ají amarillo que es el toque peruano que le damos acá es el punto donde vamos a probar que tal está de sal y de gusto está bien rico yo creo que la sal está en su punto así que lo dejamos así como está también le vamos a agregar un poquitín de leche más y que se cocine un par de minutitos listo amigos hemos terminado el pesto ahora vamos a apagar y terminar de cocinar nuestros fideos y emplatamos bien ha pasado 7 minutos y lo que vamos a hacer es en este momento ya apagar también y vamos a empezar a emplatar bueno y y Gracias por ver el video.